¿Sufres o conoces a alguien con problemas renales, estomacales o presión alta? Entonces este video es para ti, porque hoy día te voy a enseñar un fruto maravilloso, todo un regalo a naturaleza y también te voy a enseñar 5 formas de cómo consumirlo. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Arturo León Verde y hoy día les voy a hablar sobre una planta maravillosa que nos da estos frutos para nuestra salud. Conocido también como el árbol de la vida, por sus cuantiosos aportes nutricionales, o el árbol del rábano picante. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, considera que la moringa y sus derivados contienen propiedades antibióticas que matan a las bacterias o dificultan su crecimiento y multiplicación. Esta planta es rica en aminoácidos y proteínas de origen vegetal. Es importante incluir esta especie en nuestras comidas y ahora te contaré por qué. Pero antes, si te gusta cuidar tu salud y la de tu familia, no te olvides de regalarme un like y compartir este video. Porque los beneficios de consumir moringa que te contaré te van a ayudar muchísimo. 1. Protector de la piel y del cabello. Contiene proteínas que ayudan a proteger las células de la piel contra el daño. Además, contiene hidratantes y desintoxicantes que protegen el cabello y lo mantienen saludable. 2. Trata edemas. Tiene propiedades antiinflamatorias. Por tanto, es la planta indicada para tratar edemas, que es una afección dolorosa que acumula líquido en los tejidos. La moringa no solo previene edemas, sino que también los puede tratar. 3. Previene y trata enfermedades oncológicas. Los extractos de moringas son eficaces para prevenir el desarrollo de estas enfermedades, debido a la niacimicina, que es un compuesto que reduce el desarrollo de células malignas. Aún faltan muchísimos más beneficios de la moringa, pero antes quisiera que me escribas en los comentarios y me digas de dónde nos estás viendo, porque quisiera mandarte saludos. Y también quisiera que me cuentes, ¿has consumido moringa alguna vez? 4. Trata molestias estomacales. La moringa tiene propiedades antibacterianas y antibióticas, por lo que reduce el crecimiento de varios patógenos. Su contenido de vitamina B ayuda a la digestión. Por tal razón, se puede usar en trastornos estomacales, como constipación, gastritis y la colitis ulcerosa. 5. Mantiene los huesos sanos. El contenido de calcio y fósforo de la moringa y sus propiedades antiinflamatorias ayudan a tener huesos sanos y fuertes. La moringa en extracto puede ayudar a tratar enfermedades como la artritis. 6. Nos protege de trastornos renales. El extracto de moringa nos proporciona altos niveles de antioxidantes, por lo que reduce la toxicidad en los riñones. Así las personas reducen las probabilidades de desarrollar cálculos en los riñones, la vejiga o útero. 7. Reduce la presión arterial. La moringa contiene dos fabulosos compuestos que ayudan a detener el engrosamiento de las arterias, permitiendo que la presión arterial no aumente. Ya conocimos los beneficios de la moringa, ahora te voy a enseñar 5 maneras de cómo consumirla. Pero antes suscríbete y activa la campana para que siempre te enteres de los nuevos videos. Jugo de moringa. Este super jugo es riquísimo en vitaminas y antioxidantes. Así se prepara. Agregamos una cucharada de hojas de moringa, directamente en una mezcla de apio, nopal, piña y espinaca, y luego licuamos. Si deseas puedes añadir moringa en polvo. Este maravilloso batido es excelente para desintoxicar el cuerpo y tener una buena digestión, por su suministro de fibra natural. Dos, consumir aceite de moringa. Este aceite se extrae de la semilla y es riquísimo en ácidos insaturados. Se puede utilizar en ensaladas y guisos. También se utiliza para hacer mascarillas para el cabello y la piel. Tiene propiedades revitalizantes, antiedad, purificantes, equilibrantes, calmantes y antiinflamatorias. Por su gran cantidad de fenoles, taninos y flavonoides. Y también por una gran cantidad de vitamina A, E y omegas 3, 6 y 9. Tres, té de moringa. Es uno de los remedios más eficaces para aliviar el dolor de las articulaciones y también para los malestares estomacales. Ayuda también a equilibrar los niveles de serotonina, reduciendo el estrés y las migrañas. Para prepararlo, vierte 250 mililitros de agua en una olla a fuego lento, hasta que hierva. Luego, agregamos 10 gramos de hojas de moringa, aproximadamente una cucharada de hojas verdes. No uses las hojas amarillas, solo las verdes. Tapamos y dejamos reposar durante 3 a 5 minutos. Y luego, colamos. Se sugiere consumir 2 tazas al día, por no más de 2 a 3 semanas. 4. Consumir semillas de moringa. Puedes consumirlas como suplemento alimenticio, ya que contienen nutrientes, además contienen el aceite de moringa, el cual contiene todos los omegas. 3, 6 y 9. Para consumirlas, hay que pelar las semillas. Deben quedar como unas bolitas blancas o amarillas. Aplástalas un poco. Tómalas con ayuda de un vaso con agua, como si fuera una cápsula. Se recomienda 2 semillas al día, una en la mañana y otra por la tarde. 5. Cápsulas de moringa. Es una forma práctica de tomar moringa. Se recomienda tomar 3 cápsulas de moringa al día, una antes de cada comida. Si la cápsula en la noche te genera insomnio, puedes tomarla en el desayuno, es decir, 2 cápsulas en el desayuno y una en el almuerzo. Recuerda que todo en exceso es dañino para la salud y si estás embarazada, consulta con tu médico. Si tienes una enfermedad persistente, también siempre es bueno tener la opinión de un especialista. Y no te olvides hacer las cosas con el corazón y con mucha pasión.